¡Ey! 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 A llegar a un PP, viviese una morenita, y como anda suponerse le hice rollo una cenita. ¡Ey! De las piezas del sembrero, me valió toda la cara, y con cumple su rastero, o me doyjas como estaba. Dígame, me vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva un ETP Que sigue, que sigue el gusto y que viva un ETP Al pensar por un chitán, un amor a mi Y yo mi guitarrita para ponernos a cantar Y al pensar de mi guitarra me miró la idea de la Y me clavó su mirada con el piquete de alacrán Dígame, me vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva un ETP Que sigue, que sigue el gusto y que viva un ETP Y los tristes se quedaron sentados Bailen con la silla, chica Me encantó veneno un día y me trajo chando, chando Y nunca me daba nada, no me ande va tanteando Hasta que una nochecita pude llevármelo al río Y ahí le exigí a mi negra lo que me había prometido Ay, qué bonito, ay, qué bonito Yo pido lo que tú quieres y tu voz te necesito Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso Porque me niegas mi negra lo que un día se adhina el pozo Me llenó la corra de mi camisa corra Ella me besó en la frente y yo hasta donde se dejaba Me dijo te quiero mucho y yo nunca te ando planteando Pero lo que tú me pides todavía lo estoy pensando Ay, qué bonito, ay, qué bonito Yo tengo lo que tú quieres y tú lo que necesito Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso Porque me niegas mi negra lo que un día se adhina el pozo Comer no puede decirte Me fui a esa comida, me revergaba la espalda Y me daba hacia la camisa por debajo de la falda La lleva de reculada al homo saldo del río Y ella entregó mi negra lo que me había prometido Ay, qué bonita, ay, qué bonita Yo necesito lo que necesito Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso Porque me mira mi negra boca un día se adhira el pozo Ay, qué bonito, ay, qué bonito Yo tengo lo que tú quieres y lo necesito Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso Porque me mira mi negra boca un día se adhira el pozo